Black Metal, el subgénero musical más infame por excelencia. Aquel que posee el sonido más crudo e irreverente. Y las temáticas más transgresoras y controversiales posibles. Hoy en día es fácil reconocerlo debido a su evolución y a los rasgos musicales que lo definen. Entre ellos su estilo vocal estridente. Riffs de guitarra construidos a base de tremolo picking. Un énfasis en las atmósferas sombrías. Y sus mundos de pesadilla que evocan el mito de la condena eterna en el infierno. Adicionalmente, este género siempre ha venido acompañado de una versión vehemente hacia el cristianismo. Ya sea a través de la glorificación de Satanás y los valores que éste representa. O con el intento de recobrar el antiguo paganismo que reinaba en las eras previas a la aparición de dicha religión. Pero siempre con un marcado sentido de intensa misantropía. Antes de comenzar, recordemos que los estilos musicales se desarrollan de manera continua. Debido a ello, determinar el momento exacto en el que nació el Black Metal es como intentar encontrar el momento exacto en el que el día se convierte en noche. Algunos verán sus raíces en el atardecer. Otros dirán que la verdadera noche comienza algunas horas más tarde. Y otros incluso dirán tonterías como que el Black Metal es innato en el ser humano y que fue engendrado en el instante mismo del Big Bang. Siempre sale un loco así. A pesar de esto, en este video intentaré responder a las preguntas de cuáles son los orígenes de este icono de la música extrema. ¿Quién o quiénes fueron los responsables de engendrar su sonido y su estética maligna? ¿De dónde procede su filosofía de odio y ocultismo encaminado hacia la magia negra? Y en última instancia, daré una respuesta a la pregunta de quién inventó el Black Metal. Así que abróchate los cinturones, quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte. ¡Comencemos! Desde el principio de los tiempos, la música se ha considerado un vehículo de enlace entre el hombre y los dioses, entre los vivos y los muertos, un instrumento tan poderoso para alterar la mente humana que ha tenido que ser vigilado de cerca por la autoridad política y religiosa de todas las épocas. Muchas de las canciones tradicionales europeas que se conservan en la actualidad derivan del paganismo, es decir, de los cultos étnicos previos al establecimiento del cristianismo como religión dominante del imperio romano, los cuales eran politeístas y adoraban entre otras entidades a la naturaleza expresada en la belleza de los fríos bosques septentrionales. Estas antiguas composiciones hilaban historias de magia, necromancia y superstición. Frente a esto, la iglesia cristiana, habiendo ya conseguido su predominancia entre todos los credos, llevó a cabo enormes esfuerzos cargados de extrema violencia y cruel difamación, para suplantar a las viejas costumbres e imponer su fe por encima de todas las demás. Los roles habían cambiado, el cristianismo había pasado de ser la presa al cazador, y no tendría ningún asomo de piedad en su cruenta venganza. Un vasto universo de espiritualidad y tradición terminó por ser silenciado. Los soldados sanguinarios de Cristo habían vencido a todos sus adversarios. No obstante, había un pequeño detalle que habían pasado por alto. Un elemento que se convertiría en su principal arma psicológica, y sería usado para infundir miedo en los débiles, pero que inesperadamente resultó también ser capaz de infundir valor e inspirar a un pequeño sector disidente de la población. Dentro de sus propias escrituras se encontraba la semilla de la oposición, la musa de la rebeldía y de las almas soberbias que se atreverían a desafiar al régimen absolutista de Dios, un ser descrito como la causa de todo mal en el mundo. ¡Satanás! De esta manera quedó establecido el conflicto que produjo las dos corrientes que el perverso black metal esgrimiría en su guerra contra la sociedad cristianizada, el paganismo y el satanismo. El Diablo, soberano supremo de las legiones infernales y ángel caído de la desobediencia, al ser una figura icónica arraigada en la cultura general, ha ejercido su siniestra influencia en la música durante siglos. Uno de los ejemplos más notables de ello es la sonata para violín en sol menor de Giuseppe Tartini, también conocida como Sonata Trino del Diablo, compuesta una noche del año 1713. Tartini mismo habló así de su obra. Una noche, soñé que había hecho un pacto con el diablo por mi alma. Todo salió como yo deseaba. Mi nuevo sirviente se anticipó a todos mis deseos. Le di mi violín para ver si sabía tocar. Cuán grande fue mi asombro al escuchar una sonata tan maravillosa y tan hermosa, interpretada con tanto arte e inteligencia, como jamás la había concebido en mis más audaces vuelos de fantasía. Me sentí extasiado, transportado, encantado. Me faltó el aliento y desperté. Inmediatamente agarré mi violín para retener al menos en parte la impresión de mi sueño. En vano, la música que compuse en ese momento es en verdad la mejor que jamás haya escrito y todavía la llamo el trino del diablo. Pero la diferencia entre ella y la que tanto me conmovió es tan grande que hubiera destruido mi instrumento y habría dicho adiós para siempre a la música si me hubiera sido posible vivir sin el disfrute que me brinda. Una historia similar se rumoraba sobre Niccolo Paganini, el violinista más virtuoso de su época, quien presuntamente intercambió su alma durante un espeluznante pacto con el demonio, ganando así el favor de este y la capacidad de ejecutar sus casi imposibles piezas. De esta manera, Lucifer logró vincular su impronta con la música clásica. Sin embargo, fue hasta décadas más tarde que su influencia aparecería también en otros dos géneros clave que desempeñaron un papel fundamental en la creación del heavy metal, al punto de ganarse el apelativo de música del diablo. Estamos hablando del jazz y el blues. Clerksdale, Mississippi, 1932 El guitarrista y armonicista afroamericano Robert Johnson llegaba a la pequeña ciudad conocida más tarde como la cuna del blues. Este poco talentoso músico se dedicaba a interpretar sus pobres acordes en las esquinas de la localidad, lugares de los cuales solía ser expulsado debido a su incompetencia. La gente del Delta le decía a Robert Johnson, ve al cementerio, toca y tendrás un gran público que nadie se quejará de lo mal que tocas tu música. Al verse sumergido en la humillación y desesperación causados por ver como lo que más anhelaba lograr en la vida se le escapaba de las manos, un macabro rumor captó su atención. La gente del Delta creía que si tocas blues a medianoche en la encrucijada encontrarás gente extraña y quizás te encontrarás con el mismísimo Satanás. Johnson asistió al misterioso cruce de caminos portando su guitarra y su armónica consigo y así comenzó a hacer sonar las notas que le harían establecer comunicación con el amo oscuro de las profundidades. Cuando este apareció, Johnson le entregó su guitarra, Satanás la afinó y la rasguió un poco. Para cuando se la devolvió a su dueño, el pacto ya estaba hecho. Robert nunca volvería a ser el mismo. Ahora era un músico incomparable. Y al volver a los bares a interpretar su música, nadie lo percibía como la misma persona de antes. El sonido de este hombre no se extinguiría con su extraña muerte a los 27 años. Bandas como los Beatles, Rolling Stones y Led Zeppelin intentarían reproducir su sonido, haciendo ver a Lucifer que la música era un buen conducto para propagar su voluntad sobre la raza humana. Los Rolling Stones se encargaron de escribir una composición en la que Satanás presume de su rol en atrocidades históricas, como el asesinato de Kennedy. Se jacta de haber tentado a Jesucristo en el desierto de Judea, y en última instancia, de ocasionar su crucifixión. Sympathy for the Devil fue lanzada en 1968, el mismo año en el que Arthur Brown compuso la canción Fire, en la que se autoproclamaba el dios del fuego infernal, y donde usaba un maquillaje particular que indefectiblemente llamara la atención de cualquier blacker de la actualidad. Arthur Brown inició la cadena de maquillaje blanco y negro que terminaría por convertirse en uno de los pilares expresivos del black metal, bautizado como Corpse Paint, debido a que Death, de Mayhem, lo usaría años más tarde, desde que tocaba con la banda Morbid, con el propósito de lucir lo más similar posible a un cadáver real. Cientos de bandas adoptaron este elemento como parte de su indumentaria característica, deshumanizando el semblante de aquel que lo portase y acentuando los rasgos más severos y adustos del rostro. Sin duda, el Corpse Paint es a día de hoy un ingrediente fundamental de la cultura en el black metal. Un componente que ha evolucionado en sus formas y colores, e incluso ha trascendido más allá de las barreras del subgénero. Pero todo inició con la influencia que Brown tuvo en otros artistas como Alice Cooper y la banda Kiss, responsables de popularizar dicha estética. El mismo Vincent Damon recuerda así su impresión al ver al demente Arthur y toda su parafernalia. ¿Te imaginas al joven Alice Cooper viendo eso con todo su maquillaje y su actuación infernal? Fue como si todos Miss Halloween llegaran a la vez. A pesar de su gran estilo estrafalario y rimbombante, Arthur Brown no profesaba ninguna doctrina satánica ni nada que se le pareciera. Quienes sí buscaban integrar un mensaje demoníaco más auténtico, tanto en el estudio como en los escenarios era la banda Coven. Con su álbum Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls, la brujería destruye mentes y cosecha almas, lanzado en el verano de 1969. Sus canciones no pasaban de ser rock estándar de finales de los 60, sin embargo, el arte gráfico del álbum ya muestra elementos de una misa negra como las cruces invertidas y, además, la primera aparición de la mano cornuda en el ámbito de la música. Este disco se retiró del mercado poco después de su lanzamiento debido a la controversia, ya que, sumado a su imaginería diabólica, coincidió con la histeria colectiva que se había desatado en los Estados Unidos alrededor de la familia Manson. Por si esto fuera poco, las coincidencias misteriosas acompañaron la historia de este álbum como si una entidad maligna estuviera orquestando los pasos que la música debía de dar en su historia hacia la propagación del culto al demonio. El bajista de Coven tenía el particular seudónimo de Oz Osborne, y la primera canción de Witchcraft Destroys Minds and Ripsouls se intitulaba Black Sabbath. Increíblemente, la banda Coven no solo había presagiado el nacimiento del heavy metal a través del lanzamiento del primer álbum de Black Sabbath al año siguiente, sino que además, según una entrevista dada por el Oz Osborne de Coven, ellos ya estaban dando conciertos que se asemejan a lo que Gorgoroth y Godseed presentarían en los escenarios décadas más tarde. Hicimos un montón de nuestro álbum y otras cosas como parte de nuestro show, mezclando la misa negra o misa satánica. Atrás del escenario teníamos un altar y encima de este teníamos lo que llamábamos una cruz cristiana, y teníamos una de nuestras personas de la gira colgando de la cruz como Jesús, y él solo se quedaba allí durante el show entero. A pesar de que Sabbath creó canciones con temática diabólica desde su primer trabajo oficial como la de su pista N.I.B., la agrupación nunca demostró tener una ideología satánica auténtica detrás de su música. Parecía más bien que lo que intentaban era retratar un miedo cristiano hacia los demonios y la hechicería. Jeezer Butler, bajista de Sabbath, explica así la conexión de la banda con lo oculto. Estaba mucho interesado porque fui criado católico. Cuando era niño era un maniático religioso. Amaba todo lo relacionado con la religión y Dios. Siendo católico, cada semana escuchas lo que el diablo hace. Satan esto, Satan lo otro, así que de verdad te lo crees. Lo que disparó mi interés fue que en el 1966 o 67 leí una revista y pensé, oh, nunca lo había pensado así. El punto de vista del diablo. Empecé a leer más y más. Había estado teniendo montones de estas experiencias desde que era un niño y finalmente estaba leyendo cosas que las explicaban. Me llevó a leer acerca de todo esto. Magia negra, magia blanca. Encontré que el satanismo estaba por aquí antes que cualquier religión cristiana o judía. Es un tema increíblemente interesante. Me introduje en el lado oscuro de ello y estaba poniendo cruces al revés sobre mi pared e imágenes de satán por todos lados. En serio me estaba involucrando en esto. Y todas estas cosas horribles comenzaron a sucederme. Llegas a un punto en el que totalmente te olvidas de Jesús y Dios. Más canciones inspiradas en el diablo y el ocultismo vendrían. Pero también por estos años se comenzaría a recurrir a la crudeza y a la producción musical poco pulida para expresar emociones más extremas. Y la agresividad e irreverencia del punk inglés inspiraría en el surgimiento de una serie de bandas ahora conocidas como la primera ola de black metal. Propiedades como el tempo veloz, la sucia producción irreverente y la voz áspera y cavernosa. Fueron elementos que la banda Motorhead utilizó a su favor para crear su estilo único desde finales de los 70. Casi todas las agrupaciones pioneras del black metal, es decir, las que se conocen como pertenecientes a la primera ola de dicho género, citan a Motorhead como una de sus mayores influencias. Conrad Land, más conocido como Cronos de la banda Venom, dijo para Karen. Éramos la banda influenciada por Motorhead y los Sex Pistols, pero tomamos su sonido e hicimos algo completamente nuevo con ello. Éramos completamente nuevos. Nadie había escuchado nada como nosotros. Y por supuesto, sin que nosotros lo supiéramos, en Estados Unidos estaban estos niños que escuchaban nuestros discos y luego moldeaban lo que estábamos haciendo a su manera. Slayer sería un ejemplo de eso. Y estoy de acuerdo. Si nosotros, esas bandas no existirían o sonarían muy diferente a la forma en que lo hacen. Quizás incluso Slayer estaría de acuerdo con esta última afirmación de Cronos. Puedes mirar la historia de ellos aquí mismo en el canal al terminar este video. Probablemente uno de los mejores documentales que he subido hasta la fecha en este canal. Continuando con el black metal, estos elementos de irreverencia y rebeldía musical también formaban parte de la identidad del punk inglés, representado por bandas como Sex Pistols y Discharge. Tom G. Warrior, ex líder de Celtic Frost y actual líder de Tripticon, dijo en una ocasión. Cuando escuché los dos primeros discos de Discharge, me quedé impresionado. Estaba empezando a tocar un instrumento y no tenía idea de que pudieras llegar tan lejos. La esencia del black metal se estaba cocinando. No obstante, harían falta dos nuevas bandas provenientes de la nueva ola de heavy metal británico para llenar el vacío que existía entre el sonido oscuro y pesado de Sabbath y los relámpagos estruendosos que estaban por venir. La primera de ellas fue la legendaria Angel Witch, con su álbum debut en 1980. Seguida de la mítica Witch Find y su álbum también debut del mismo año, Give Em Hell, el cual de solo verlo huele a black metal. Esta es quizás la primera vez que el demonio aparece en primer plano para ilustrar el trabajo de una banda. Venom, considerada por muchos como la primera banda de black metal de la historia, había emergido. Ellos mismos acuñaron el término black metal cuando en 1982 lanzaron su segundo álbum. Hagamos un checklist con Venom. Letras carnalmente blasfemas. Sí. Imaginería satánica. Sí. Música llena de furia. Sí. Una producción musical inmunda para los estándares de la época. Sí. E incluso, alias artísticos misteriosos utilizados por sus integrantes. Sí. Típicos elementos del black metal actual. Todo parecería indicar que aquí está la raíz de todo. De hecho, Clive Archer, primer vocalista de la agrupación, quien solo alcanzó a prestar su voz para el demo de 1980, ya usaba un maquillaje que quizás no podemos clasificar del todo como Curls Paint, pero que se le asemeja mucho, y que transmite gran parte de la actitud que este aditamento siempre ha buscado reflejar. Sin embargo, si analizamos la música de Venom en base a los estándares musicales actuales, esta suena como el heavy metal clásico basado en el blues, pero con la agresividad primitiva del punk. Inclusive, el mismo Kronos llegó a decir que en sus conciertos había toda clase de personas pertenecientes a toda la variedad de tribus urbanas que escuchaban la música extrema del momento, incluyendo punks, y es que nadie sabía exactamente lo que Venom era. En mi opinión, Venom no es la primera banda de black metal, sin embargo, antes de que me crucificen, sí es el disparador no solo de este género, sino de todos los subgéneros más importantes del metal extremo que existen en la actualidad. Para explicar un poco más el por qué no considero que Venom fuera la primera banda en hacer black metal, debo decir que estoy tomando en cuenta lo que hoy conocemos por dicho término, ya que para el momento en el que la banda surgió, sí pudo haber sido considerado black, pero para la actualidad es más difícil que entre en esa categoría. Lo mismo pasó con Led Zeppelin, se le consideraba heavy metal en un principio, pero cuando llegó a Judas, ya no era tan fácil hacer que encajaran en ese subgénero, por ello hay gente que ahora llama a Led Zeppelin como Proto Heavy y a Venom como Proto Black. Todo esto no le quita la importancia del álbum black metal de Venom, como la chispa que encendió la llama primigenia del metal extremo, eso es innegable. Sabíamos que juntos teníamos un sonido original, el estruendo profano que te llegaba cuando comenzábamos una pista era realmente tremendo, tratar de grabar este caos en una cinta en un estudio era otro asunto, hice lo mejor que pude con todas las habilidades que aprendí como ingeniero de estudio, solo busqué el sonido más pesado que pude obtener. El satanismo de Venom era solo su estrategia para llamar la atención sobre su mensaje de rebeldía. No existía una filosofía auténtica detrás de dicha imagen. En una entrevista para Kerrang del año 1985, Kronos lo dejó totalmente claro. Mira, yo no predico el satanismo, el ocultismo, la brujería ni nada. El rock and roll es solo entretenimiento y hasta ahí llega la cosa. Quien si profesaba un sistema de creencia satánico para ser más precisos, un satanismo basado en la biblia satánica de Anton Lavey, era Kim Van Dix Peterson, más conocido como King Diamond, vocalista de la banda Merciful Fate, otra agrupación clave para el desarrollo del black metal. Su maquillaje en el rostro era el siguiente paso en la evolución del Corpse Paint, una manera en la que este artista buscaba expresar su rechazo al conservadurismo de la sociedad cristiana y sus dogmas. Sin embargo, al igual que con Venom, no le interesaba predicar su filosofía a través de su música, ese no era su objetivo. La música de Merciful Fate a principios de los 80 tendría una importante influencia sobre el black metal, pero no debido a su estilo musical, una especie de heavy metal inspirado en el horror, sino por sus temáticas oscuras, las cuales versaban sobre ritos mágicos, hórridas consecuencias a causa de romper pactos y declaraciones de alianzas satánicas. El satanismo de King Diamond, basado en la iglesia satánica de Anton Lavey, no cree en Satán como una deidad real que exista allá afuera, y que condene a las almas a vivir en el infierno como casi siempre se le percibe. Se trata más bien de la búsqueda de la libertad y el desarrollo personal del individuo que practica dicha filosofía. En breve, se trata de un tema increíble que no explicaré en este video, pero que si te gustaría conocer más sobre él, te pido que lo comentes abajo para así preparar un futuro video al respecto. Los cuatro integrantes de Slayer de hecho se inspiraron en King Diamond para adoptar el aspecto del maquillaje en sus conciertos ellos mismos. A su vez, ellos querían pervertir el uso de este aditamento que las bandas de Glam Metal portaban para lucir, digamos, más lindas. Slayer en oposición buscaba el maquillaje para lucir mal y con la intención de asustar más a Hollywood, aunque más tarde se dice que lo abandonaron debido a que la banda Exodus los convenció de que eso no era Thrasher. Pero al diablo con Slayer, estamos hablando de Black Metal y por ello ha llegado el momento de mencionar un EP importantísimo para el desarrollo de dicho género, el Martillo del Infierno, Hellhammer, una banda de Pokémon en Suiza y sus redadas apocalípticas, Apocalyptic Raids de 1984. Un proyecto creado por una leyenda del metal en general, Tom G. Warrior, un sujeto musicalmente influenciado por Venom e influenciado también por la manera de pintarse del viejo Arthur Brown. Más adelante este tipo crearía la mítica Celtic Frost, pero antes de eso fue la mente maestra en la construcción de esta grabación que buscaba avivar la llama de lo que Venom había presagiado. Apocalyptic Raids y más específicamente su tercera pista, Triumph of Death, el triunfo de la muerte, sonaba algo completamente de otro mundo. Al menos para mí esto ya empieza a sonar al tipo de vocales que una banda de Black Metal general depresivo podría tener. Pero pasa que este EP contiene todavía mucho de esa combinación Thrash Speed que hace que difícilmente este sea un trabajo que podamos denominar de auténtico Black Metal. Basta escuchar Revelations of Doom para darse cuenta de ello. Sin embargo, a pesar de que he contado prácticamente todos los eventos de este video en orden cronológico, aquí hice una pequeña excepción. Unos meses antes del lanzamiento del EP de Hellhammer, un chico de apenas 15 años allá en las frías y lejanas tierras de Escandinavia, se sentía eufórico al saber que la empresa discográfica Typhon, en la que él era asistente y en la que su padre trabajaba, estaba por sacar un álbum recopilatorio con 5 o 6 bandas de metal sueco para aprovechar el boom de la popularidad del metal en Escandinavia. Cuando una de esas bandas renunció a aparecer en la compilación, Thomas, que era el nombre del chico, se apresuró a rogar que escucharan a su grupo para incluirlo en la grabación. El 19 de enero de 1984, Thomas había conseguido por primera vez que su banda fuera publicada, y a partir de allí, el curso del metal no volvería a ser el mismo. Thomas nunca pensó que su agrupación volvería a tener la oportunidad de entrar al estudio después de esta ocasión milagrosa, sobre todo por lo ruidoso y extremo de su proyecto, pero pronto y para su sorpresa, cientos de cartas comenzaron a llegar a la discográfica, pidiendo más de Bathory. En consecuencia, el encargado de la discográfica Typhoon le dijo al joven Thomas, más te vale reunir de nuevo a tu banda y escribir más canciones porque este verano vas a grabar un LP entero. Si tienes la curiosidad de por qué la gente quería escuchar más de estos adolescentes suecos, quizás es porque tú necesitas oír esto. Lanzado en octubre de 1984 y descrito por Daniel Ikeroth como una mezcla del party rock satánico de Venom y la energía del thrash metal de San Francisco, el álbum debut de Bathory estaba ahora disponible para el mundo. Hasta el momento, nada ni por asomo había sonado así en toda Suecia. De hecho, Thomas batallaba para conseguir que los integrantes de su grupo permanecieran en él, ya que era demasiado extremo para ellos. Cada vez que Thomas, ahora más conocido como Quarthon, llevaba a alguien nuevo para ver si quería tocar en su grupo, este salía corriendo prácticamente de su casa cuando él ponía sus grabaciones a sonar. Esto le siguió pasando incluso hasta después de sacar su álbum debut oficial. Y es que en esos tiempos las bandas suecas solo querían imitar a Europe o a Treat. Quarthon, quizás. Y quizás ni que nada. Quarthon estaba tomando lo que Venom había creado y lo había perfeccionado. Sin embargo, y esta es la razón por la que en un principio dije quizás, él afirmó que nunca había escuchado a Venom antes de grabar el álbum Bathory, cosa que es casi imposible de creer debido a las razones que te nombraré a continuación. Para empezar, con Bathory tenemos una portada de fondo negro en la que Quarthon pensaba colocar un pentagrama, pero al final terminó por mandar imprimir una cabra. Pentagrama y cabra es justo lo que tenemos en la portada de Welcome to Hell, entrando un poco más en detalle, se trata de una estilización del demonio Baphomet en lo que se conoce como la cabra de Mendes. Por allí alguien dirá, pero la cabra de Bathory es blanca y la de Venom es dorada. Bueno, resulta que Quarthon en un principio pidió que su cabra también fuera dorada, pero como ese color era el más caro de la imprenta, lo cambió diciendo simplemente pongan el más cercano a dorado. Lo que terminó por crear esta monstruosidad, pero lo importante es que él la quería dorada. Además, el mismo nombre Bathory, nombre de la condesa sangrienta Erzebeth Bathory, ya había sido mencionado en el segundo álbum de Venom. Álbum que por cierto también tiene pentagrama y cabra. Por si esto no fuera ya suficiente coincidencia, el álbum debut de Bathory tiene una canción llamada exactamente igual que una de Venom. Me refiero por supuesto a Sacrifice. Saben, de hecho ya me acordé que hay otra que se llama igual. Aún así, Quarthon dijo, No es cierto en absoluto. Fue una coincidencia. Realmente nunca escuché a Venom antes de grabar nuestro disco debut. Si hablas con verdaderos fanáticos del Black Metal, nos citarán a nosotros y a Venom como influencias. No consideran que Bathory haya plagiado a Venom en absoluto. Somos igualmente importantes para la escena. Y en esta cita de Quarthon, debo decir que de aquí para arriba no le creo. Por allí, de hecho hay una cita de Jonas Ocklund, baterista fundador de Bathory y director de esta entretenida ridiculez, diciendo que la banda si había oído a Venom y que era su principal influencia. Sin embargo, de aquí para abajo, Quarthon tiene toda la razón. Y yo creo que este es el motivo por el cual dijo lo de arriba. Él quería que se supiera que Bathory no era una vil copia de Venom, cosa en la que por supuesto estoy de acuerdo que no es. Y también quería que se supiera la importancia que ambas bandas habían tenido en el proceso de gestación del Black Metal. Así que ahora responderé a la pregunta de quién inventó el Black Metal. Para mí, esa banda es Bathory. Pero obviamente gracias a todo lo que vino antes de ellos, siendo la agrupación más importante a mencionar como antecedente, Venom. Además, diría que tuvimos que esperar hasta el segundo lanzamiento de Bathory, The Return, para ahora sí presenciar el primer álbum de Black Metal puro, sin intervenciones significativas del trash. Para ti, ¿quién inventó el Black? ¿Estás de acuerdo conmigo en que fue Bathory o no? Ponlo en comentarios y gracias por ver hasta el final este video. Te dejo aquí otros dos que puedan interesarte. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!